Viajar, viajar y viajar. Mejor conocer el mundo que comer el mundo. Porque hay otro tipo de gente desde que nace el camino de casa a negocio, de boliche a la casa, de casa a boliche y viceversa. Toda la vida le comen el mundo. Otros llegan a ser motoceros, viajan la libertad. El sentido de libertad para uno es todo. Y el mundo es lo mismo. Uno se siente libre, como que volando sobre dos alas. No queríamos ser dos viajeros egoístas. Queríamos grabar para compartir con el resto de la humanidad. Yo tuve un éxito rotundo porque aprendí de este niño cada cosa en su momento preciso. Por eso pusimos un plan de cuatro años para prepararnos mientras que terminamos estudio universitario. Recibimos título, el resto estudiamos en universidad de corazón abierto. El mundo, el universo era nuestra universidad. Teníamos que aprender idiomas. Teníamos que importar motor secreto. Hacer los equipos nosotros. Seguir curso de audiovisual. Nosotros empezamos a viajar en 1954. Apenas veníamos saliendo de la Segunda Guerra Mundial. Una semana antes que dejamos mi país natal, su majestad imperial, quería ver todo nuestro equipamiento. Personalmente revisó todo el equipo. Mi hermano especialmente tenía que fabricar nuestro carpa, los sacos de dormir, para motor secreto, defensas. Nada de eso existía. Pero no podíamos tener una cámara Bolex Payard. Y cada rollo se terminaba solamente tres minutos y cuarenta segundos. Y pesa, no podemos llevar más de cinco o diez rollo. Entonces teníamos que filmar toma por toma que vamos a usar. No podemos equivocar. Por lo tanto no podemos llevar mucho equipo de confort. Primero siete años viajamos en dos motos. Y en una moto teníamos una caja, todo equipo audiovisual. Y en otro teníamos un estanque para llevar cuarenta litros extra. Yo hice 120 documentales, por ejemplo, sobre el Ártico. Convivimos siete meses con los esquemales. Siete meses. Convivimos seis meses con tres tribus. Con los cofanés colombianos, con los yeguas en territorio peruano. Y con los jíbaros en territorio ecuatoriano. Y durante mucho tiempo tan sospechoso que siempre, cuando yo estaba allá, hasta caminaban detrás de mi cabeza, miraban así. Y su cabeza. Imaginaban cómo yo era cuando mi cabeza era chiquitito. Una noche, incluso nosotros ayudamos de criarnos fiesta. Bailaban un poco, servían chicha, chicha. Y entonces a la altura de medianoche, nuestros ayudantes dijeron, señor, tenemos que arrancar. Ellos tienen mala intención. No podemos esperar. Le dije, cállate. Nosotros tenemos armas, no vamos a atrever. Yo, mire, ellos son mucho más. Entonces le dije, de a poquito, carga el canoá. Cuando se terminó la serie, nos vamos a embarcar. Lanzamos a la canoa. Y de repente, todos llegaron a un muro humano. Con cervatón apuntando a nosotros, con arcofelecho. Querían que no vamos. Se agarramos la escobeta. O querían matar. Claro, porque ley de la selva dice, mata o te mata. Ley de la selva. Nosotros éramos muy amigos de ellos, pero cuando están fuera de su cabeza, puede suceder cualquier cosa. Si tuvieras que darme un consejo para mi propio viaje, yo que estoy empezando ahora, ¿cuál sería? Lo que me dijo su majestad imperial, el Shah. Olvídese ese aparato que muestra velocidad. Tratan de taparlo, no verlo. ¿Cuántos motoqueros nunca volvieron a algunos de ellos para contar su historia? Entonces, ¿qué sirve? Lo más importante, que vuelven sano o salvo. Eso, ante nada. Es el libro de nuestra aventura. Ese es mi hermano. Y ese soy yo. Estamos con muchas felicidades. Aquí estoy, creo que con gobernador general de Canadá. Es Yabba Erlal Pandir Dehru. Consiguió la independencia de los ingleses junto con Mahatma Gandhi. Mi hermano está filmando los pegmeos. Ese era el momento en que yo era la persona más feliz de mi vida. ¿Sabes por qué? Con los pegmeos todos están así, un metro. Y nosotros encontramos como somos Guatilzi, dos metros, claro. Lo que más comíamos, monos, monos asados. Por eso, después de comer tantos monos, yo puedo desarrollar un monólogo con usted. Yo la verdad creo que yo he vivido, creo que, 400, 500 años. Las horas que estaba durmiendo, yo no contabilizo. Yo contabilizo solamente los minutos que estaba con amigos, cambiando conocimiento. Los momentos que yo estaba estudiando el universo, estudiando libros. Con lo que yo tengo experiencia, ganado en la vida, yo quiero que tenga 300, 400 años. Sí, señor. Yo empecé a las 21 y mi hermano era 23. No teníamos polola. Nuestro polola era moto. Lo queríamos muchísimo, como cuerpo, alma. Y teníamos un meta, el conquista del universo. Pero mayormente queríamos cazar todo el mundo. ¿Cómo? Con nuestras cámaras, con filmadoras. La lección más importante de tu viaje, ¿cuál sería? La verdad, nosotros vivimos en ese planeta, en un planeta prestado. Que toda la humanidad puede vivir en paz y armonía. La causa más grande que ha descubierto, de discordia y de las guerras, ha sido religión. O sea, de viajar. Tantos, 140 países. Conviví mil lugares con los sacerdotes. Viví muchas noches con los budistas, con los protestantes, con los judíos. Que aprendí que religión es un arma con quien pueden llegar a dominar. Si me preguntan realmente mi religión, yo soy Haceo. Adiós, gracias. En septiembre de 1959, terminé el viaje aquí en Santiago. Nos invitaron a dar una charla. Pasamos la película de los esquimales. Cuando estuvimos proyectando, ella casi desmayó. Después que terminó mi charla, me acerco y dijo, ¿Puedo hacer una pregunta después de aquí, a dónde van? A nuestro embajado que está en Buenos Aires. Entonces parece que ella guardó eso en la mente. Tres meses después llegamos a Argentina. Fuimos a la embajada. Directamente salió el señor embajador. Dijo, yo sé, lo primero que entra es a recibir su correspondencia. Así había llegado la carta, de verdad. Leí, 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 leí. Allá había una carta, decía, Luisa Rosas. ¿Quién es ella? Lo hice así. Fuimos con mi hermano en los dos motos, anduvimos en Buenos Aires. Inventé, funcionaba 10.000 revoluciones por segundo. Dice, el niño, ¿quién será? Regresamos a mi hospital y encontramos su carta de nuevo. Bueno, ahora estamos en Buenos Aires, de aquí vamos a Río de Janeiro. Y que Dios le bendiga. Y lo mandé. Después, otros tres meses, llegamos a Río de Janeiro. Y fui a la embajada de Irán. Y encontramos, de nuevo, otro. Ah, qué. Niño cargante. Y yo no pude escribir a cada persona que conocí en mi camino. Conociamos a millares de personas, millares. Pude ir a la charla. Y nos pagaba. Era un fuente de ingresos, a la razón. Y eso me convirtió en un charlatán. 53 años estamos conversando. Claro. Destino. Cuando menos pensaba casarme en América Latina. No. No. ¡Suscríbete al canal!